Vuelta y media en la radio Hola mami Silvana Hola papi Mauro Ustedes saben que Sojas y Sojitos es más que un colegio Es una comunidad Más que una comunidad es una familia ¿Familia? Y aquí estamos También es un negocio Nahuel está viviendo un momento Nuestro hijo se llama Nehuen Y queremos saber Primero y principal, ¿por qué un viernes a esta hora Tenemos que hacer una reunión presencial? ¿Por qué no? Es muy interesante tu pregunta Muy difícil para nosotros llegar acá a esta hora ¿Por qué la vida se hizo tan difícil? Mami, papi Porque estuvimos trabajando toda la semana ¿Vale la pena el trabajo? Es lo que a vos te paga, te da de comer Bien, Nehuen Un chico precioso Esos rulos Esa manera de ser felices No, no tiene rulos Esos rulos que podría llegar a tener y no tiene Pero hoy el colegio Lo que quiere es Ocuparse un poco De qué hacen las familias Los fines de semana ¿No? No, semana Porque Sojas y Sojitos no es un colegio Es una comunidad Es una familia Entonces No es solo de lunes a viernes Sino también que es fines de semana ¿Para qué es esta reunión? Para tirar algunas ideas Para hacer el fin de semana Pero ya lo tenemos organizado nosotros El fin de semana A veces estamos tan organizadas en la vida ¿Puedes hablar con la A cuando corresponde? Nos tenemos que soltar Romper las estructuras Hola mami Hola papi Mauro ¿Cómo andamos con las cosas y las estructuras? Ahora tengo las bolas Medio que te están limpiando el piso Bien Algunas actividades para el fin de semana Que proponemos desde el colegio Pasó el CENSE ¿El qué? El CENSE Sí, el CENSE Sin pena y sin gloria Y si hacemos un CENSE en casa Si Nehuen les hace un CENSE Qué divertide Perdóname, una pregunta Qué formative también, ¿no? ¿Qué significa CENSE? La E Claro, que se va preguntando Cuántos viven en esta casa Cuántos ¿En qué tipo de piso tienen? Ahí en cuántos tenés que usar la E Claro La usamos Ahí en cuántos Porque cuántos En cuantos Viven en esta casa ¿Vos sabés hablar de este pibe? No, no Bien Pero qué divertide, ¿no? Y qué formative ¿Puedo hablar de este pibe? ¿Qué tal si el fin de semana Jugamos a intercambiar roles? ¿De qué índole? ¿Índole te gustó? Familiar Si Nehuen de repente es el papé Y vos os eliges ¿El qué? ¿En papé? En papé ¿Eh? Romper las estructuras Alrededor de eso estamos en sojas y sojitos Que más que un colegio es una comunidad Más que una comunidad es una familia Hola mami, hola papi Suponte que la idea Si no, Ana Mauro, esto es un negocio Poner que la idea estuviera o estuviese buena Puede ser un mail Puede ser una de las tantas cadenas de WhatsApp que tenemos ¿Y qué nos pase que no nos vemos ya? Todo es un WhatsApp, todo es un mail 7 menos 20 de un viernes O sea, es un chino llegar acá Nehuen me dijo, ¿cuándo vas a ver a mis papás? No te lo dije Y dije, es hoy Nehuen, es hoy Vos sabés que los pibes no saben quién son, ¿no? Otra actividad para el fin de semana ¿Y si nos autopercibimos? ¿Eh? ¿De qué carajo estás hablando? Porque en la vida nacemos y vivimos como si nadie Y a los buenos nos preguntamos quiénes somos Todo el tiempo nos lo preguntamos Entonces este fin de semana jugamos en casa a autopercibirnos Y escribimos en el cuaderno para el lunes Qué cosa nos autopercibimos Hoy lo jugamos en el grade, toda la mañana Nehuen dijo que se autopercibía bombero, marcador de punte, abogado Ahora que estoy en esta reunión me autopercibo un pelotudo Por aceptar una reunión viernes 7 y media Con un tipo que le pone la E a cualquier palabra en cualquier lugar No, no, en serio, no, tenemos Pero qué bueno que sepan lo que les está pasando A Nehuen le va a servir un montón No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos terminando ¿Qué tal si improvisamos un campamente? ¿De qué estás hablando? Llaman a otra familia No, no A la familia de Madre Tierra ¿Quién es Madre Tierra? Una compañerita de Nehuen No es de Nehuen, pero no es de Nehuen Madre Tierra Jimena Te está confundiendo con mundo No, Madre Tierra Jimena Es que el papá tiene una casa de empanadas Madre Tierra no tenemos ninguna compañerita No es ninguna Ah, no Se llamaba la nena, se llamaba Sofía Hoy le pusimos Madre Tierra ¿Con permiso de la mamá y el papá? ¿Eh? ¿Vos sabés que es ilegal un poco lo que estás haciendo? Y la última actividad que recomendamos, sugerimos Porque nosotros somos el colegio Más que el colegio, una comunidad Más que una familia Nosotros Nosotros, ahí tenés que usar la E ¿Querés que te mandemos un instructivo? ¿Y si rompemos las estructuras? ¿Quién dice dónde usar la E, la I, la H? ¿Y si un día me decís cuál es el quit de este boliche? No, de verdad, porque no tengo una factura Y si viajamos Si llevamos a Nehuén a conocer otras culturas No tenemos un cobre Ahí va a comer, ¿eh? Bueno, en el colegio estamos vendiendo pasajes para el exterior Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, 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 no Les cuento cómo es Se abrieron una agencia de viaje, lo último que faltaba Con un 20% más de cada cuote No, no, no Ustedes empiezan a pagar un viajecite Que le va a hacer muy bien a Nehuén Hola, mami Hola, papá ¡Ah, está! Bien, sirve gritar A ver, grita un poco más, a ver ¡Forro! ¡Forro! Hola, te ¡Gracias! 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 Cuando cae el sol, es momento de relajar. Viví un momento de desconexión con Corona en vuelta y media. Corona, hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Y ahora sí, señoras y señores, nuestro espacio Corona, un gran momento que vivimos en la semana, previo al fin de semana, el viernes ya casi las 7 de la tarde y el aplauso es para los chicos de Isla de Caras, que nos visitan por primera vez aquí en vuelta y media. Gracias por venir, gracias por estar. Un placer nuestro, totalmente. No, el placer es nuestro. Así que no jodan con eso, que el placer es nuestro. Agradecidos, que trajeron los instrumentos, las banquetas, que ensayaron en el frío y que tiene la próxima fecha, el 9 de junio. Esto es cierto. El 9 de junio, en Niceto. Vamos a estar ahí con toda la banda completa. Somos como 15 personas. También tocan los clubs de México, que es una banda de amigos que viene desde México. Va a ser un show hermoso. La verdad que una fiesta completa, vamos a tocar todos los temas. Así que si les gusta lo que escuchan hoy, no duden en venir el 9 de junio. Vayan, vayan y apúrense. Exacto. ¿Y hay devolución? ¿Van para México o no? Sí. Hay intercambios. Es intercambios, claro, como en el deporte. Es así. ¿Paran en sus casas? No, los chicos. No, ahí no lo debatimos. Viste que ese momento incómodo es como para el final de la conversación. Claro, claro. Primero empezás a soñar, después la letra chica viene como al final. Y tal vez para mantener la amistad que no paren en casa, ¿no? No, no, no. Imaginate si por videollamadas ya me pongo a resolver esas cosas. ¿Yo también son muchos? Ellos son dos, pero acaban de ser cuatro. Así que de hecho estaban preocupados por el contraste, viste, porque quién toca primero y quién toca después. Pasás de 15 a 4. Ah, están preocupados si los tienen que alojar ustedes en México. Y darles de comer. Seguro. Son 15. De hecho, fuimos a tocar a una radio y el chabón nos invitó a un asado y después se acordó, viste. Se arrepintió, claro. Es como los amigos que tienen trillizos, no los invitan nunca a los lugares. Bueno, igual son bastante internacionales ustedes, ¿no? Estuvieron grabando en Berlín también. Estuvimos, sí. Uno de los pibes, el bajista, se fue a venir a Berlín y yo aproveché y me fui ahí y le dije, aprovechemos, grabemos todo lo que podamos ahí, tratamos de alquilar el estudio más accesible y modesto que tengamos. Y grabamos bajos y cintes ahí del último disco. Alquilamos lo que era un estudio que en realidad era la casa de una persona, un pasillito que tenía un cuarto lleno de cintes ahí como acumulados y la verdad que nos resirvió, o sea, nos funcionó súper. ¿Y eso acá no lo tenían, por ejemplo? O sí, pero... Lo tenían. Uno se da a dar gustos en la vida, regalito, ¿no? Claro, claro. Si no, amargado toda la vida. ¿Y el ingeniero el que grababa era uno de ustedes? Éramos nosotros. Ah, eran ustedes. Hoy, más que nada, nos grabamos mucho nosotros con la computadora, medio que podés armarte tu estudio y ser tu propio técnico, ¿no? Ingeniero a full. Acá... Los compañeros se miran medio como... No, no, él... No es así. Él es el especialista. Ah, ok. Por eso. Bien. Bueno, presentá... ¿Quiénes han venido hoy? Bueno, vino Panchito Villa. Panchito. Una persona muy importante acá. Mi nombre es Lautaro. Santiago Martínez, acá en Teclados. Y el señor Manuel Yupak, que suele tocar el bajo, pero lo tenemos ahí aprendiendo a tocar el shaker. Ah, muy bien. La tercera. Exacto. Bien. Muy bien. El zonajero de uñas, ¿no? Instrumento importante. ¿Se llama así? Archivado en una habitación. Hoy sale a la luz. Lo recataron. ¿No es eso? Pesuña de cabra o algo así, ¿no se llama? Puede ser. Puede ser. Pesuña de cabra. Pesuña de cabra. Pesuña. Pesuña. Bien. ¿Y qué vamos a ver el 9 de junio en Niceto? Un show a todo ritmo. A todo... O sea, todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer esa vez. Somos muchos. Es como... Vamos a tocar los dos discos. Está muy bueno, me parece que... A mí me gusta cuando veo una banda con muchos integrantes, tipo el CD Sound System, ponerle en vivo. Siento que pasan cosas ahí como re interesantes. Los decadentes. Los decadentes. O sea, fiesta. Así que nada, vamos con cuerdas, vamos con vientos. Las canciones van a sonar como en el disco, sin pista. Es lindo recrear todos esos instrumentos, viste, como en el vivo. Así que ese es el desafío y lo hicimos en el Conex, nos fue muy bien. Y ahora vamos por otro Niceto. Bien. Estamos con los Islas de Caras. Y mirá, el viernes pasado vino Matías Ale, que fue muchas veces a la Isla de Caras. Es un dato. Es una influencia. Es un dato. Es una influencia nuestra, Matías Ale. Por supuesto. Por supuesto. Yo no sé si sigue existiendo la Isla de Caras y lo siguen haciendo, pero deberían invitarlos, claramente. Creo que se hace en Córdoba. Ah, mirá como bajó el presupuesto. Pero está bien, la crisis llega a todos lados. Especificaron. Era un secreto de Estado que no podías revelar. Isla de Nono es ahora. Bueno, un poco más hippie. Bueno, ¿empezamos o no empezamos? Vamos. Vamos a tocar una canción que se llama Partener. Vamos. Isla de Caras, envuelta y media en el Espacio Corona. Un, dos, tres... Hoy la superficie has tocado para verme, has resucitado, no la viven. O pienso en lo que hubiera sucedido y me hago cargo, y soy otro salvaje, otro partner. ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Vamos a tocar una canción que se llama Partener. Siento tu amor tan cerca de mí. Vienes y te vas Y me alejo De nuevo Otra vez Como si pudieras atraparme Quiero verte O tomo lo que encuentro A mi alrededor Somos otra forma de la vanidad Y lo que hagamos con tu idea No me va a cansar Todo lo que digan del abismo Me da lo mismo Sin vos Siento tu amor Tan cerca Vienes y te vas Y me alejo De nuevo Me alejo De nuevo Otra vez Que lindo Del que pasa Después del recital Y la verdad es que Después del recital Es Pancho no pasa mucho No, no Pero yo digo Al contrario Eso digo Viene el vacío Viene un poco de depresión O no Yo me estoy hablando Ese mismo día Yo también Pensé que decías Instantáneamente Que van a tomar algo Apenas termina el show El último bis Hay dos posibilidades Las monedas siempre están en el aire O hay un after planificado Desde antes O termina el show Y están todos con la serotonina El palo La adrenalina ¿A dónde vamos? Y no hay a dónde ir Hay que tenerlo planeado Entonces Es un precipicio ¿Qué hago con toda esta energía? Si me pongo a ver historias De Instagram De recital Me mato Si entro en esa No está bueno Así que la última vez Nos salió bastante bien Nos organizamos medio un after Que salió increíble En el mismo lado B de Niceto Así que tampoco Fuimos tan lejos Está bueno Porque si ya hay que salir Hay que ir a otro lado Es muy difícil No, encima en junio Te agarra el frío Medio desprevenido No está bueno ¿Y se toca en el after? ¿Se vuelve a tocar? ¿Se hace covers? ¿Se hay músicos? Acá el señor Santi Es DJ Se pasa música Ah, muy bien Se baila Bien ¿Y qué música pasamos, Santi? Bueno Lo que pinte ese día Lo que pinte Palo Aspen Palo Aspen No, Palo Aspen Aspen Vos decís Para ir a esquiar Aspen, claro Música de la estación de esquí Exacto Ajá, muy bien Bueno, seguimos Con los Islas de Cara Hagámoslo rápido Dale, que tiene frío Vamos ¿Qué hacen ahora? Una que se llama Despacio Despacio, dale Dos Tres De vuelta Un, dos Tres Hay tanto tiempo Sin tu amor No sé quizá No yo olvidé De cómo hacerlo bien Hay tanto tiempo Sin saberlo A vos no le hace bien Al corazón Ni al cuerpo Despacio Es mejor así No sé por qué Imaginé otra cosa En mi cerebro La cama está fría Las flores no pegan Todo sigue Igual de negro Despacio 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 ¡Gracias! Despacio, todo el tiempo mi amor Voy cambiando el humor Despacio, quiero imaginarme en tus piernas mujer Despacio, el placer más real Es volverte a tener A tener Despacio, quiero imaginarme en tus piernas Vamos, vamos todavía Isla de Caras, acá en la terraza de Urbana Play No hay frío, señoras y señores Tocamos el 9 de junio ¿Qué tocas, González? Voy a estar, voy a estar ahí Son 15, unos más no pasa nada ¿Cuánto puedo arruinar? No la puedo encargar Aplaudo, qué sé yo, hago algo Un bailarín nos vendría bárbaro Ahí sí te arruino todo Por más que sea el 16, ahí te arruino todo Bueno, repasemos entonces 9 de junio en Iseto Después hay más planes o no? Tocamos el 11 en Córdoba también Tocamos el 17 en La Plata, en Guajira También con clubs, estamos re hermanados Muy bien, ¿cómo los conocieron? Un día me levanté y tenía una mención en Instagram Que les habían preguntado qué banda recomendaban Recomendaron Isla de Caras Sorpresa total, ¿no? Vení para acá, papi, somos amigos Claro Y te habiste obligado a que te gustaran ellos también No, me encantaba, era fanático Bien, y ahí empezó la relación Empezó la buena banda, sí, sí La verdad que hay muy buena banda en redes Fácil hacerse amigos de artistas Está bueno ¿Le tiraste onda a alguno vos y todavía no contestó? Porque tal vez podemos ayudar desde acá Te lo digo por privado Dale, por privado, ahí está Bueno, entonces repasamos En la página, en la cuenta de Instagram de Isla de Caras Conseguís las entradas para verlos El 9 de junio en Iseto En Córdoba o en La Plata Todos los shows Todos los shows Y deben venir a todos más que bienvenidos Vayan a todos ¿Con qué cerramos? Cerramos con un planeta aparte Una canción así como medio de fogata Para hacerse chiquitito en frío Nos abrazamos Exacto Dos ¡Gracias! 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 Todo lo que hago me recuerda Todo lo que hago me recuerda ¡A ti ya! ¡Bravo! Isla de Caras en vuelta y media en el espacio Corona Corona nos invita a vivir en un momento de desconexión y relax con música en vivo Solo un programa como este puede hacer una vuelta a casa como esta Y solo un mundo como este puede hacer una cerveza como Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Gracias Isla de Caras Hasta la próxima y lo mejor para el 9 de junio Muchas gracias, gracias por la invitación Este fue el momento de desconexión con una corona En el atardecer de vuelta y media Corona, hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años Nos ves y nos escuchás En nuestro canal de YouTube Urbana Play, somos tu radio En el formato que quieras YPF Full es un lugar al que puedes venir por un café Y además siempre te llevas una sonrisa Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país Esto es Full El Hot Sale llega a pharmaplus.com.ar Del 30 de mayo al 1 de junio vas a poder encontrar 20, 30 y hasta 50 De descuento en belleza, capilares, suplementos y mucho más Pharmaplus, ayudamos a cuidarte Pharmaplus Volve a escuchar Resident por UrbanaPlayFM.com Seguro pensás, uh, otra publicidad, qué pesados Pero nosotros somos livianos, porque somos Miquel Obultra La primera cerveza baja en calorías de Argentina Para los que entrenan pero no se quieren perder de nada Miquel Obultra It's only worth it if you enjoy it Verde ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para Diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueve las manchas y el daño como nunca antes Y mantienen los colores vivos por más tiempo Proba el mejor Skip de la historia Nuevo Skip Bioenzimas para Diluir Santander American Express presenta a Miguel Ángel Rodríguez Soledad García, Roberto Pelón y Mika Lapegue y Leonel Arostegui en Somos Nosotros Nunca pensaste que te ibas a reír así Somos Nosotros La comedia de la que todos están hablando Somos Nosotros De jueves a domingo en el paseo a la plaza Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del teatro Este fin de semana ahorra a lo grande A nuestros precios mayoristas le bajamos un 15% a todos los cereales Horneables, dulces y mermeladas Además tenés el mismo descuento en yerbas Tu familia elige por bulto o por unidad Exclusivos de las ventas Vigense el 27, 21 de mayo y abastado a Tarstok Los precios de referencia finales No acumulable con otras ofertas Música para volar sinfónico Un viaje por la obra de Gustavo Cerati Con orquesta, banda y coro polifónico Sábado 4 de junio Teatro Broadway Entradas en mpvolar.com.ar Búscanos en redes como arroba mpvolar Somos tu destino de crecimiento Con políticas activas para generar competitividad y desarrollo Y la infraestructura que tu proyecto necesita Entre Ríos Una provincia fuerte que está en marcha Gobierno de Entre Ríos Llega a Buenos Aires La primera experiencia inmersiva en total anonimato Real Self A Human Immersive Experience No te lo podés imaginar Tenés que vivirlo Estreno 2 de junio Conseguí tus entradas en realselfexperience.com Un evento Urbana Play Los colores del otoño están en Rex Pinturas, muebles y sillas Climatización Y muchas ofertas imperdibles Rex Todo para tu hogar Rex Star Plus Live presenta Tini Tour 2022 Disfruta de este streaming en vivo Desde el Hipódromo de Palermo Con invitados sorpresa Para que no dejes de bailar Ni de cantar Sábado 28 de mayo A las 20.15 horas Vivi Tini Tour 2022 Solo en Star Plus Star Plus requiere una suscripción Y ser mayor de 18 años La programación del show puede ser modificada Por motivos ajenos a Disney Empezá a conectar con tu fin de semana Todos los viernes desde las 21 Urbana Play Music Urbana Play Music Todos los viernes a partir de las 21 Empezá a conectar con tu fin de semana Urbana Play Music Una nueva experiencia Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 720 Verde? El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip de Enzimas para Diluir Cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza Que remueve las manchas y el daño como nunca antes Y mantienen los colores vivos por más tiempo Proba el mejor Skip de la historia Nuevo Skip de Enzimas para Diluir Si nos ves Urbana Play TV Todos los días Mira la programación de la radio en KZO Canal 30 de Flow Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Ahora además de escucharnos Puede vernos Prefiere cerrar los ojos Todo bien No hay problema Vuelta y Media Cuando tenés un día complicado Darías cualquier cosa Por volver a casa En un viaje cómodo Rápido y seguro Llega La Vuelta en Cabify La oportunidad de transformar el regreso En un momento para disfrutar Ahora En Vuelta y Media Cabify La ciudad Es tuya Bueno si Se que tu planeas ir Señoras y señores Cabify Buenas tardes Buenas noches Pero quien Hola buenas tardes Si quien habla Habla Flor Bienvenida Flor Que día cumplis años Ya lo tienen 2 de septiembre Ya lo tenemos A que te dedica Flor Trabajo para un call center Yo ya hablé con ustedes hace un tiempo Bueno tranquila 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 Yo nunca reto un oyente Por que te rete No 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 Digo que me arengaste Ah te arengué Muy bien Flor Por que el Cabify Bueno te cuento Cumple 15 años mi hermana El tema es que Bueno Mañana sábado Es el cumpleaños Me toca trabajar igual Y bueno nada Necesito irme arrascando del trabajo Que salgo a las 5 de la tarde Para ir a prepararme Y después ir al cumpleaños Claro De donde a donde Desde Ramos Mejía Hasta José León Suárez Bien Hay un viaje Y el cumple Es también en José León Suárez No Es en San Martín Cerca de la cancha de Chacarita Conocés Seba Es Si conozco porque fui Fui de la cancha Fui Te gusta Lo decís provocativamente Para nada Bien Eso es absolutamente tu percepción De la cancha te gusta Y por que decís A la nueva no fui Porque no pueden ir visitantes Los dirigentes que fueron Terminaron algunos internados Pero es un dato menor Ok Pero porque estaban mal Depresional Se sentían mal ese día Porque un piedrazo en la cabeza No les hizo bien Sabes que caen mal Los piedrazos en la cabeza Bueno hay un estudio Hay un paper que dice eso Si Bueno Flor Si Gracias por haber llamado Escuchame Y vos me das el dato Que está cerca de la cancha de Chacarita Por algo en especial No 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 Como para darte una ubicación geográfica Para nada Aguanta planta Perfecto Ahí está Bueno Tiene entonces el Cabify Qué fácil Le regalás algo a tu hermana O tu presencia Bueno yo le regalo Maquillaje y peinado Bien Y aparte una cadenita con su nombre Muy bien Es un montón Qué lindo No sé si merece tanto Sí merece Flor Es la más chiquita Flor ¿Crees que la cadenita le va a gustar Sí o sí O un poco te la estás jugando? No Yo creo que le va a gustar Porque es de usar esas cosas Así que creo que va a ser un regalo acertado Ok Flor ¿Pensás que vas a llorar en la fiesta en algún momento? Desde el principio al fin Ya sabes con qué tema entra Ah está por preguntar eso Tengo entendido que va a entrar con Perfect de Ed Sheeran Bien Gran tema Flor ¿Hay video emotivo? Sí Ya estuvimos juntando fotos Fotos de cuando sacaba con cámara digital Imagínate Claro Así que ya estamos O sea no lo vi todavía Solamente proporcioné las fotos Pero nada Ya estoy llorando desde que Nada O sea es un cumpleaños pospuesto por el tema de la pandemia ¿Qué pandemia? Ah tiene 17 ya Tiene 17 Claro Flor Es rarísimo a los 17 festejar los 15 Vamos Este es el tema escucha Ay mirá Mirá la que linda que está Qué linda Me acuerdo cuando era una bebé Ya es una mujer No se puso la cadenita No no le gustó No le gustó Flor Pablo no hace función mañana No Ah bueno Lo estoy a ver a Pablo Lo estoy a ver Es genial Es genial Es genial Súper Súper Gracias Él no se anima a decírtelo Porque es re tímido Sí Pero tiene ganas de ir a regalarle un monólogo a tu hermana Tal vez ya hay show ¿Hay show? Creo que no Porque con el tema de la reprogramación hubo que hacer algunos ajustes Claro Obviamente no Entonces puede ser ¿A qué hora debería estar Oblap ahí? Dejá Oblap Yo te lo negocio Vale Y el cumpleaños empieza a las 8 Empieza temprano Pero esta hace la entrada a las 9 9 y algo Y Oblap debería llegar 11 Tipo 11 Te cuento un poco Comido Comido Te cuento un poco cómo es mi show Llego Arraso con la comida Arraso No me importa nada Pero es gracioso verlo Sí Empiezo con un show de stripper Yo solo Sigue siendo gracioso Recién comido Recién comido y pesado Ya lo vi en calzas Así que Viste Bueno Voy con las calzas Me desnudo Y después canto acapella el himno Me parece un buen show Es espectacular Yo lo contrato Yo lo contrato Yo lo contrato Va a estar buena Y Aurora dice Por dos Mamá con más canta Aurora Sí Y el himno de la Alguna canción de la bandera Ahora que viene el 20 de junio Flor Una consulta ¿Qué es lo mejor que le diste vos Como hermana mayor A Elia Se siente identífica Consejos ¿Sabes? Yo menor Lo mejor A mi hija Que es su sobrina favorita Muy bien Eso pensaba vos Y segundo Muchos consejos anticonceptivos Anticonceptivos No, muy bien Esi Esi Total Eso es lo importante Ahí tiene que estar A la mano mayor Voy a meter Cizania Flor ¿Vos tuviste fiesta de 15? No Tenés que agarrar el micrófono En un momento Y decir Esto Por la fiesta que no tuve Hermana ¿Y tú le la podés festejar ahora? Si se festeja tarde Entré con ella Yo voy a cumplir 30 ahora Así que No parecés No parecés No parecés Flor Estoy muy joven ¿Qué posibilidad hay De que te rompa feo? Que te rompa feo En el evento Ah, que quiebre De que me la den la pera Sí Y no creo No creo Porque o sea Ya soy grande Soy la hermana mayor Y tengo que dar el ejemplo O sea, no me faltan ganas Pero no lo voy a hacer Y además va a estar tu hija ahí No Aparte también O sea, me tengo que volver con ella Es una responsabilidad ¿Cuánto tiene la bendición? La bendición tiene 10 10 Ah, es una pibe Ya tiene memoria Es casi un ser humano Casi un ser humano Claro Ya tenés que pagar terapia Si no Claro Medio sobrina prima también De tu hermana Sí, porque Esa fue tía de más chica Porque tengo un sobrino Dos años más grande Así que fue Tía jovencita Una niña Seba no entendió ya Me pasó en un cumple de 15 4 No, y en un hotel Me pasó en un cumple de 15 En un hotel Ahí Claro, porque ahí Flor, que tengan una gran fiesta Un beso grande Y el Cabify es tuyo Para que te lleve Para que te traiga Muchas, muchas gracias Sigues Hasta luego Un beso grande Chao, chao Gracias a Flor Que pasó por aquí Se fueron otros 3 viajes De Cabify Para la vuelta a casa O para la fiesta De la hermana de Flor Todavía no viajas con Cabify Descargá la app Cargá el código Me vuelvo en Cabi Y disfrutá Un 25% de descuento En tus primeros 5 viajes Cabify La ciudad es tuya Compartilnos tu historia Y vos podés ser El próximo ganador De un viaje rápido Cómodo y seguro Para volver a casa Por vuelta y media pasó La vuelta en Cabify La oportunidad de convertir el regreso En un momento para disfrutar Cabify Más seguridad Mayor calidad Y una ciudad A tu alcance Cabify La ciudad Es tuya La ciudad The love you got, it's in your heart We must be strong, I feel the song You can tell me, what is love for me, what is love for me Everybody stay there, need it I say, everybody stay there and clap your hands Feel it and celebrate, alright Feel it Feel it, I say The time is now, to feel your love You can pretend, the thrill will be gone We must be strong, I feel the song You can tell me, what is love for me, what is love for me Everybody stay there, feel it I say, everybody stay there, need it And clap your hands Everybody stay there, need it And celebrate, alright All across the nation, people is doing what they can Trying to hide that feeling, let's make them feel alive The love you find, it's in your heart The love you got, it's in your heart We must be strong, we must be strong, I feel the song You can tell me, what is love for me That was playtime, that was playtime That was playtime, that was playtime Everybody stay there, need it Everybody stay there, need it And clap your hands Feel it, everybody stay there, need it The love is in your mind The love is in your heart The love is in your heart Movistar TV te acerca los recomendados de la semana con Matías Lertora Movistar con todo, con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena Tus conexiones con todo, tu vida con todo El S del Chacal a las 7 y 23 de la tarde en la República Argentina Argentino, querido Chacal Querido Sebastián, vamos con los recomendados Movistar de la semana Y vamos a arrancar por una serie que se encuentra en HBO Max A ver ¿Vieron la película de Time Traveler's Wife, la esposa del viajero del tiempo, protagonizada por Rachel McAdams y Eric Bana hace unos 10, 15 años atrás? No recuerdo Bueno, esta es la serie que es una adaptación en realidad de la novela La película también era la adaptación de una novela Básicamente la historia es la misma pero expandida a esta serie que van a ser 6 episodios Protagonizada por Rose Leslie Que era una de las protagonistas de Game of Thrones, la colorada La que es pareja en la vida real de... El actor que hacía de Jon Snow Sí Que tengan la referencia Y Tío James es el otro que es un facha tremendo que estaba en la saga de la gente ¿De qué trata esta serie? Bueno, es una historia de amor Y el título es muy... Explica muy bien porque es la esposa del viajero del tiempo Él es un viajero del tiempo involuntariamente Tiene una condición genética que de un momento para el otro sin previo aviso Salvo que se siente un poco más Desaparece Un día tenés que hacer la lista chacal de películas y series que viajan en el tiempo Perfecto, lao, dale Gracias Y desaparece y se transporta en algún momento de su vida De lugares en los que va a estar o va a estar ¿Se entiende? No es que puede viajar a la prehistoria De su propio tiempo Claro De su propio tiempo Su propia historia Su propia historia y su historia que todavía no conoce Claro Y a lo largo de toda esa historia se va reencontrando con ella en diferentes periodos de su vida Cuando es muy chica, cuando es muy grande De hecho, cuando... Ella lo conoce a él por primera vez cuando ella tenía ocho años Pero él ya venía y como que se va al pasado de su esposa ¿Él crece o no? ¿O siempre tiene la misma edad? No, él va creciendo No, él va creciendo, va creciendo y va por eso Ella lo va viendo a lo largo de toda su historia A él con diferentes edades Ella es siempre consciente de que él viaja en el tiempo Al principio... ¿A qué momento de tu vida te gustaría viajar, chacal? Y a la adolescencia, ¿no? Me parece que es un... No, no, pero a otro momento tendría que ir, ¿no? A la actual Ah, déjame pensar ¿Y a la segunda adolescencia? Bien No hay que soltar Claro, no hay que soltar nunca Y, claro, ellos... Está... La perspectiva es que están los nombres de ellos El nombre y el subtítulo que edad tienen Y en un momento cómo se empatan en edades A mí me gustó mucho la película No leí el libro La serie, voy a los primeros capítulos Y me gusta Tengo entendido que decae un poquito después Porque se estira demasiado algo Que no tiene que estar tan estirado Muy bien Pero bueno, es romántica Si tenés ganas de ver algo romántico Mirá The Time Starver's Wife La esposa del viajero del tiempo En HBO Max Nos pasamos a la plataforma Y nos vamos para Star Plus Ajá Con una película que llegó a la plataforma Que ya la comentamos acá, Seba Y que la vimos juntos Que es competencia oficial Sí, muy buena película Muy buena ¿En dónde está? De Con y DuPrat Está en Star Plus Lo acabo de decir Sí, solo porque si alguien recién Se canchaba tipo yo Bien Con y DuPrat Que anoche coincidí con ellos en un evento Y hablamos de Robert De Niro Porque estuvieron filmando con él Exactamente Ellos tienen un contrato ahí con Disney Que es Star Plus Exacto Para hacer contenidos Exactamente Y están con varias series Exactamente Muy bien Y están dirigiendo Están en pleno rodaje De esta película De nada Exactamente Película o serie de nada Película Muy bien Y le digo Estás podrido que te pregunte Robert De Niro Y me dice No, preguntame porque me gusta Muy bien Y así hablamos un poco de Bob Competencia Oficial Competencia Oficial Es una película muy Cinéfila Automasturbatoria Esto lo hemos comentado también Pero riéndose de la industria Riéndose de la industria Pero también muy disfrutable Por gente que entiende O que le gusta mucho De ese mundillo Porque se trata Sobre hacer una película Arranca esto Que un farmacéutico Muy grosso Que está por jubilarse Quiere dejar su huella en el mundo Entonces está por construir un puente Dicen a lo mejor un puente no Hago una película Y compra los derechos Del libro más caro Contrata a la directora emergente Penelope Cruz Penelope Cruz Más grosa Y a los dos actores Más grosos En ese momento Uno que es Antonio Banderas Que la está pegando en Hollywood Y otro más vieja escuela Profesor de teatro Muy consangrado Que es Oscar Martínez Y arrancan los ensayos Y la puesta De todo lo que es esta película Todos odiándose Con unos egos hermosos Y la película va sobre eso Nos mete a nosotros Como espectadores En la cocina Y en las relaciones Sobre todo en este trío Cómo compiten entre ellos Cómo se odian Y cómo van sacando Todas sus miserias Y cómo van mostrándonos Sus egos ¿No es así? Sí, es buenísima La película a mí A mí me gustó mucho Los personajes son muy lindos Y actúan muy bien los tres Muy bien Exactamente Esto estuvo en el cine Y ahora llegó a Star Plus Así que la pueden ver ahí Y en Star Plus Ya pueden ver el final Anoche lloré mucho No tanto como la semana pasada Terminó Dizizaz Entonces el recomendado Yo lo dejé en la mitad Dizizaz porque no podía más De sufrir Pero está buenísima la serie Está buenísima Y ayer terminó La semana pasada Me descompuse de llanto Nunca me había pasado Con una serie Con una película De no poder dejar de llorar No podía dejar de llorar Con el anteúltimo capítulo Ayer fue el último Que para mí No fue tan lacrimógeno Pero no por eso Menos espectacular Genialmente escrito Editado Sobre todo esta serie Creada Escrita por Dan Fogelman Muy muy buena Que cuenta La historia A lo largo De dos generaciones Ah ya una tercera también La familia Pearson Jackie y Rebeca Interpretado por Milo Ventimiglia Y Mandy Moore Y luego sus hijos ¿Puedo saltearme Dos temporadas? Porque realmente Me encantó La uno o la dos En algún momento Estaba sufriendo mucho ¿Puedo saltearme un par? No No porque de no Sí Poder nadie te va a decir No Nadie va a decir Van a entrar en tu casa En Saavedra Y van a decir ¿Qué está haciendo señor? Usted vaya a ver la tercera Es un gran Tal vez no entendés nada Me encantaría Que exista ese servicio Prácticamente es plataforma La tercera La tercera Te cortó la luz Te cortó la luz Tercera Se queda el tipo ahí Esperando que termine El idioma original Te estás quedando dormido Arriba vamos Uy que servicio espectacular Me encantaría No Pablo no podés Porque hay ciertas construcciones De personajes Y demás Que después no tendrían sentido Y bueno retóvala Pero a llorar Después si no podés llorar Sin verla Juli nunca veas esta serie No puedo llorar sola En el libro Y no pongo Nunca veas esta serie Acá tenés unas razones En bandeja Tenés unas razones En la democracia En la democracia Que quiero vivir sola Que aspiro yo Quiero que haya menos nunca Y más siempre Bien Seba Pero si es siempre Envolarte Si es siempre Envolarte Menos siempre Siempre tener sueño Y siempre tener hambre Quiero menos siempre Quiero menos siempre Yo la estoy cuidando Juli Y yo sé que ya no lo va a ver nunca O salames que no engorden Salames que no engorden Claro Y no quiero que sufra Entendés Entonces no veas nunca Nunca Veas ni un minuto De dices as Ni un minuto No va a pasar Anoche en mi chat familiar Madrugada, tarde Mi madre Manda un mensaje Eso es larguísimo Porque había visto el final ¿Lloró? Sí, claro Me hizo llorar a mí Con el mensaje también Era como ¿Te dijo que te quería? Sí, era una declaración No, no, no Hacia la familia No, no El gesto Hacia la familia El gesto que hiciste recién No Es no mal educado Mal aprendido No, ¿por qué? Porque tus padres Tendieron gran educación Claro Y tu madre Está diciendo que te quiere No, pero no fue personalizado Para él Fue para toda la familia Un mensaje ¿Le comparó con algún personaje? No, no, no Pero habló Ahí al toque un sticker No, no Lo vi tarde Y era como No estoy para contestar ¿Vos pensá? Pensá lo siguiente ¿Dónde está restora? No estoy listo Qué ingrato Ella imaginó Un pediatra Y tiene un hijo Con buzo de estar Claro ¿Vos siempre pensá en eso? ¿Imaginaron un abogado? Sí ¿Un abogado? Un pediatra Yo estudié abogacía Ah, abogado Un ambiente dedicado a Superman Tenía el Chacal Mi mamá está orgullosa de mí No, no El amor es otra cosa Los padres de Pablo También dicen que están orgullosos No, no me lo dicen Tenés razón Mando un beso de agua Gracias Chacal Gracias a ustedes Es el Chacal Matías Lártora Señoras y señores Con Movistar Prepago Ahora podés disfrutar de YouTube Con sus gigas de regalo Para ver tus videos favoritos Pedí tu chip hoy En el kiosco más cercano O alguno lejano Y justo pasaste Claro Y descubrí los beneficios Que te esperan Con Movistar Prepago Siempre tenés algo más Movistar TV Te acercó todas las novedades De las mejores series y películas Con Matías Lártora Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Bonavistar 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 Give it to me baby Aha Aha Give it to me baby Aha Aha Give it to me baby Aha Aha And all the girlies say I'm pretty fly For a white guy Uno, dos, tres Cuatro, cinco, cinco, seis You know it's kinda hard Just to get along today Our subject isn't cool But he fakes it anyway He may not have a clue He may not have style But everything he lacks Well he makes up in denial So don't debate Play us straight You know it really Doesn't get in any way You gotta find a feel And keep it real For you no way For you no way So if you don't break Just overcompensate At least you know You can always go on Rookie late The world needs One of these eyes Hey, hey Do that brand new thing Yeah they told me baby Aha Aha Yeah they told me baby And all the girls say I'm pretty fly For a white guy He made some cool Toes not just And he will suffice But they didn't have ice cubes So he bought vanilla ice Now cruising in his pinto He sees homies as he passed But if he looks twice They're gonna kick his lily ass So don't debate Play us straight You know it really doesn't get in any way You gotta play the feel And keep it real For you no way For you no way So if you don't break Just overcompensate At least you know You can always go on Rookie late The world loves One of these eyes Hey, hey Do that brand new thing Now he's getting a tattoo Yeah He's getting ink done He asked for a 13 But they drew a 31 Friends say he's trying too hard And he's not quite hip But in his own mind He's the He's the dopest trap Give it to me, baby Oh-ho, oh-ho Give it to me, baby Oh-ho, oh-ho Give it to me, baby Oh-ho, oh-ho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis So don't debate Play us straight You know it really doesn't get in any way You gotta play the feel And keep it real For you no way For you no way So if you don't break Just overcompensate At least you know You can always go on regular The world needs one of these The world loves one of these So let's get some more one of these Hey, hey Do that brand new thing The Offspring En vuelta y media Pretty Fly Escuchábamos una SUV Sabés, con tasa 19,9% a 12 meses No dejes pasar esta oportunidad Conocer las 10 cosas que tenés que saber De Ford Territory Ingresa en www.ford.com.ar Y descubrilas Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes Somos Urbana Play 104.3 Y estamos en Spotify Seguinos Y escuchanos cuando y donde quieras Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia ¿Todavía no sos un Superbieler? En Superbiel tenés una cuenta 100% bonificada esperándote Además, te ofrecemos un 50% de ahorro en tu primera compra Animate a pegar el salto Hacete cliente en Superbiel.com.ar O descargando la app Cartera consumo Sujeto a calificación crediticia Condiciones de contratación en Superbiel.com.ar Seguro pensás Uh, otra publicidad Qué pesados Pero nosotros somos livianos Porque somos Miquel Obultra La primera cerveza baja en calorías de Argentina Para los que entrenan Pero no se quieren perder de nada Miquel Obultra It's only worth it if you enjoy it Pasó en Urbana Play 104.3 De acá en más Guillermo Castro es fiscal general de Avellaneda y Lanús Lo que tiene que quedar claro acá Es que hay una política desde la Procuración Yo lo entiendo fiscal Pero va a ser más útil Combatir a los barra bravas Va a ser más útil cuando muestren resultados Se lo digo realmente Nicolás Gadano es economista La Argentina usa una gran cantidad de efectivo Entonces en la medida que una economía como la nuestra Tiene alta inflación y esa inflación incluso se acelera Y uno no ajusta la denominación de los billetes Si no aparecen billetes Bueno, cada vez hay que usar más billetes Horacio Rodríguez Larreta Yo dije, yo creo que la situación de falta de confianza Que genera el presidente es muy difícil de revertir Nunca dije que no hay que respetar al presidente Pero digo, yo siento que hoy la gente no le tiene confianza De acá en más Con María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Somos tu radio En el formato que quieras Llega el frío En Rex tenemos las mejores ofertas en calefacción para tu hogar Hoy rendimos tributo a nuestros batidores Dolca A los que logran la espuma perfecta A los que baten hasta que les duele el brazo Y a los que hacen que cada charla, cada batido y cada Dolca sean únicos Este tributo es para ustedes Niscafé Dolca Café torrado instantáneo con azúcar libre de gluten Sintac Supermayorista En Vital Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar Smart TV 42, 43 pulgadas Aprovechá 12 cuotas sin interés de 3.899 pesos final por cuota Antitranspirante DAV Por 89 gramos 189 pesos final Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida hasta el martes 31 de mayo del 2022 Vas a agotar stock Cuando te quieran hacer creer que esta Argentina no avanza más Contales que estamos construyendo una nueva autopista Que conecta 12 municipios bonaerenses Y permite ir de Merlo a La Plata en 30 minutos Una deuda de hace 25 años No nos van a desanimar Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan Argentina Presidencia Acción Energy presenta Un día se me ocurrió hacer un show espectacular Tras el anuncio de su arrolladora gira nacional y europea El nuevo show de Soy Rada Revuelto Vuelve a capa el 26 de agosto en el Luna Park Única función Risas, magias, canciones Como nunca vi pasar Un mega espectáculo de comedia Revuelto Es un show espectacular Entradas a la venta en boletería y por ticketportal.com.ar Produce 300 ¿Te cuento un secreto? El gran mayorista ya llegó a zona oeste ¿Qué? ¿Cómo? Eso, ¿querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre Ni, ni, ni ni Vení a Nini y viví la gran experiencia mayorista Te esperamos en acceso a este camino del buen aire Horarios de atención lunes a sábados de 6 a 20 horas Y domingos de 10 a 20 horas Este mes en la Cardeus se descansa en modo pillow top Conocé nuestros modelos exclusivos con doble capa extra confort Ahorrá hasta un 45% Paga en 18 cuotas sin interés Y el envío es gratis Únicos Con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Siempre conectados con Telecentro Ahora podés tener internet 300 megas en tu casa Por solo 2.399 pesos final por mes Y además te damos 50 gigas de Telecentro Wi-Fi de regalo en tu celular Llama ahora al 6380-0000 Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Pasó en Urbana Play 104.3 Punto Caramelo La mañana de Punto Caramelo los sábados es sabadero por supuesto Sabaduki se le dice al sabadora Empecé a buscar récords por ahí Y uno que me volvió loco es un tipo que 7 veces le cayó un rayo ¿Qué hay que hacer si un rayo te da? Cambiar de laburo para arrancar Para la descarga Para ir del bosque Son dos días abajo de la tierra hasta el cuello Para la descarga eléctrica ¿Y picharecha? ¿Dónde hace? ¿Qué picharecha? No, ahí mismo El compost Es un gran pañal la tierra cuando uno Punto Caramelo Julieta Pink Tomás Quintín Sol Rosales Juli Shulkin Sábados 10 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Punto Caramelo Somos tu radio En el formato que quieras Es todo, todo lo que quiero Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia Alquiler de pantallas LED Consolas de juegos Proyectores Acciones promocionales Acreditación y control de accesos Somos Valmedia Eventos en Instagram Valmedia Todo para producción de eventos Valmedia.com.ar ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para diluir Cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza Que remueve las manchas y el daño como nunca antes Y mantienen los colores vivos por más tiempo Proba el mejor Skip de la historia Nuevo Skip Bioenzimas para diluir Estás en Urbana Play Ciento cuatro tres Estás escuchando Una nueva experiencia Urbana Play FM punto com Ahora además de escucharnos Puede vernos Entendemos y solo prefiere escucharnos Todo bien Vuelta y media Soluciones Morresi ¿Qué tal? Buenas noches ¿Sabés que tengo un problemita? Quería ver si me podían ayudar ¿Problemita dijiste? Sí Llamaste perfecto Al lugar ideal Soluciones Morresi ¿Cerraban en punto? No Ah, porque son menos 20 Estaba preocupada Claro Tengo el cumpleaños de un familiar político ¿Es político? No, no, no Que no es directo Ah, entiendo Es un pariente de mi marido De tu pareja De tu marido Muy bien Y no tengo ganas de ir Entiendo Bueno, estoy para solucionarte Sí Quiero, si tenés distintas opciones Porque no soy fácil ¿Cuándo es el cumpleaños? El domingo a la tarde Domingo a la tarde Qué mal plan Una es sentirte mal Sábado a la noche Empezar a decirle que te sentís mal Pero no me gusta Porque tengo el envío La profecía autocumplida Claro Y sentirme mal Domingo a la tarde Que cuando estén llegando Te mandes a llorar desconsoladamente Porque te recuerda un cumpleaños De tu infancia Que te hizo muy mal No me sale llorar Claro Te pido una actuación ¿Van a ir en auto el cumpleaños? No Tenemos que pedir un auto Mirá vos Bueno, pedí el auto ¿En qué camino agarrarían? ¿Sabés más o menos? No Ayuda ¿De qué barrio salen ustedes? De Saavedra ¿Y a dónde es el cumpleaños? Creo que Ramos Mejío O Ciudadela Bueno, van a agarrar General Paz Sí Vamos a estar comunicados Con un celular Sí A cierta altura de General Paz Yo voy con un auto Y ¡pá! Te estrolo contra tu auto Ay no, pero me parece un montón Pero no van al cumpleaños Dejame ver si tenemos seguro Todo el riesgo Sí Pero no, pero si vas con un auto alquilado Yo te lo choco Y no vas al cumpleaños Pero pobre la persona que lo usa para trabajar El seguro se lo va a pagar Pero unos días va a estar sin trabajar Y le pagamos también los días que está sin trabajar Es un montón Me parece que me vas a sacar la cabeza por esta solución Pero no vas al cumpleaños Si no, anda Anda al cumpleaños Aburrite Tenés esas charlas de mierda Con los familiares de tu marido que no te van a casa No, está bien Dale, anda, anda Voy pero me ahorro una guitaza Porque me vas a cobrar todos esos gastos a mí Perdí otro domingo de tu vida Que sale mal, ¿no? Sí Anda con tus suegros Con tus cuñados Anda Anda a pasarla bien Dale No, está bien, está bien Lo contrato Muy bien Me llega la factura por mail El choque preferís que sea de costado De frente De atrás No, es horrible pensar eso Que me sorprenda Que te sorprenda Sí Y de Cote Y de Cote me parece va a ser mejor Me tenés que avisar de qué lado te sentás Así chocamos del lado de tu marido Sí Vos con alguna protección especial Sí, ponete cinturón, no seas boludo Y que tenga airbag el auto Claro Pero la banda, ¿eh? Airbag, que esté escuchando airbag Claro, que esté escuchando airbag Alguna melódica, más rockera, el himno El himno, porque tocan el himno también El himno, ahí está Bueno, entonces escuchando el himno Bueno, debito de tu cuenta, perfecto ¿Debito de quién? ¿Debito de...? No, no, el pago Ah, sí, pero por favor Mándame la liquidación No tengo idea de cuánto es Por supuesto Hasta ahora el servicio El llamado Veinticinco mil pesos Después el choque, quince mil Más los arreglos Cien lucas No, no, no Pero no vas al cumpleaños Bueno, anda al cumpleaños Pero cien lucas Andá y cagate de embole Un domingo a la tarde En el cumpleaños De no sé quién de tu marido Pero me sale más barato No, me voy a cagar de embole Dale, cagate de embole Habitante camino Vuelta y media Más los arreglos I guess you've got everything now Every film that you've ever seen Fills the streets up in your dreams That reminds me Everything now Everything now Every usual road's got a sign Every boy uses the same line Pledge allegiance To everything now Every song that I've ever heard Is playing at the same time It's absurd And it reminds me Everything now We'll turn the speakers up Till they break Cause every time we smile It's a fake Stop pretending You've got everything now I need it I want it I can't live without I can't live without Everything now Everything now Everything now Oh Every usual road's got a town Daddy, how come you're never around? I miss you Everything now Mama, leave the food on the stove Leave your car in the middle of the road This happy family with everything now Turn the speakers up till they break Cause every time we smile it's a fake Stop pretending Stop pretending You've got everything now Everything now I need it Everything now I want it Everything now I can't live without Everything now I can't live without Everything now Everything now Kill every room in my house Slap after all ôt He might, well He's a queen He could've ran If you're not To be I'm no Lo absolutely He may, well ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo cosas para hacer mañana, sábado a la noche, en el Nini Marshal de la Ciudad de Tigre. ¿Se quieren tomar un café este fin de semana? ¡Me encantaría! BHS Café del Chacal. Matías Lártora, ¿dónde queda, Chacalito? Esto queda en El Salvador y oro. Aprovecho, si hay alguna barista, algún barista interesado que me mande un... ¡Epa! ¿Estás ofreciendo laburo? Estoy buscando algún reemplazo, suplencias. Ah, una suplencia. Sobre todo. ¿Barista? Con experiencia en lo posible. Ajá. Pero me mande un DM a mí o a bhc.café. Matías Lártora o bhc.café. Que manden a bhc.café. Sí, sí. ¿No? Sí. Un poco más. Y un DM a vos, Chacalito. Bueno, manden a bhc.café. Excelente. Mañana tenemos Punto Caramelo a las 10 a.m. Mañana a las 10 de la mañana tenemos Punto Caramelo. Muy bien. Así que la vamos a pasar muy bien. Los espero. Pablo Fábregas descansa. Pero mañana tenemos la sala de esgrima. Todos los que quieren ir a practicar la esgrima, los esperamos en la sala. Muy bien. No, pero como si fuese el profesor. No entiendo nada. ¿Vos vas a ver? Voy a ver a Inés y Benito hacen ahí como fanáticos. ¿Eh? De verdad está buenísimo el deporte. Me interesa que mucha gente lo conozca porque es muy lindo de practicar. Fernando Lupis lo hacía. Claro. Es bueno, Fernando. Sí, 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 lo sabía. No es uno más. El zorro. Ajá. El zorro. Y el profe Gustavo Pintos fue el partener del zorro en el teatro. Muy bueno. Muy bien. No solo es un profesorazo olímpico, una bestia profesor, pero además fue partener y ahora enseña, es titular de la carrera de esgrima dentro del IUNA, creo. Che, Pablo, ¿y es con mosquete, con sable o con florete? Mosquete es una pistola. Perdón, florete. Florete, son tres armas. Florete, sable y espada. Los niños, los formativos, entiendo que es el florete, todos hacen florete. Después se eligen armas. Y por qué vos no haces esgrima, Paula? Una pregunta. La verdad es que no hay horario porque cuando salgo de acá nadie está. Viste que no empieza nada a esta hora. Me encantaría hacerlo. Y de día, la verdad que los sábados es un poco el espacio de INE. Está bien, está bien que no la invadalece así. Sí, sí. Ya es mucho. Ella me dice, hago cualquiera. Me dijo, ni vengas. Me dijo, ni vengas, sabe por qué es cualquiera. Bien. Está bien, respetale. Respetala, claro. ¿Cuándo es tu fiesta, Chacal? El 24 de junio ahora es la Back in Time Party. Cumpleaños de Messi. Cumpleaños de Messi. Es una de las efemérides. No hace falta que te abuelvan. Porque el 24 de junio pasó de todo. Cumple Messi, cumple Riquelme. Se murió Fangio. Ramallito Sobreano. No. Rodrigo, Olmedo. A todos les pasó algo el 24 de junio. 24 de junio. Es la efeméride argentina. Y le está diciendo que vas a la fiesta. No, bueno. Se conmemora todo eso. Es una buena fiesta, entonces. ¿Qué pasa? Es una fiesta retro. Es una fiesta retro, exactamente. La banda del futuro, que es la banda que ha venido aquí a tocar las gestiones anteriores, que va a venir. Hay que arreglar para que venga de vuelta. Hacemos una fiesta temática de películas. Vamos a hacer canciones de La Historia Sin Fin, de Flashdance, Footloose. Bueno, tenemos un montón de temas. Después vengo con el repertorio. Casas Fantasmas. Obviamente, Volver al Futuro. Va a haber concursos de trivias, va a haber autos, autos de las pelis, venta de merchandise. ¿Cómo compramos las entradas, Chacal? Por Tiquetec. Y vayan, si no, a Instagram, que es el Fiesta del Futuro. ¿Var para comer y tomar? Sí. ¿Y dónde físicamente? Esto es en Armidia, que es en Corrientes y Dorrego. Las puertas se abren a las 9 de la noche y va a haber un nuevo de la banda, va a haber un DJ con todos. ¿No es gente temáticamente vestida? Claro que sí. De los 80. Yo voy a ir de los 80. Jeans nevados, todo. Obvio. Vamos a incentivar para que eso suceda. Hombrera. Pelo. Tiquetec. Y si no, vayan a Instagram, busquen Fiesta del Futuro o Back in Time Party separado entre puntos. Back.in.time.s. Se va, punto. Eso me jode un poco. Sí, a mí también, pero no estaba. Vamos a estar ahí, Chacal. Venga. Claro que sí. Bien, quiero anunciar mi gira, que sigue. ¿Eh? ¿Dónde? En La Plata, el 11 de junio, en el Coliseo Podestá, ahí va a estar con Frágil, plateanet.com. Palomar se agotó la primera función. Vamos. Vamos a hacer una segunda, a las 2 el mismo día. Uy. ¿Aguantarás, Evita? Sí, va a aguantar. No tengo miedo. 25 de julio, de junio, de junio. Estúpido, tenés que vender tu show y lo vendés mal. No, no. Estúpido. No, no, no. Al otro día de la Back in Time. Está tenso. Al otro día, 25 de julio. ¿A qué hora? A la noche. Te estás tocando las tetas. Te estás tocando las tetas. ¿Y cuánto tiempo descansás en el medio? Sos mi mamá. Bueno, pero para saber. Está bien. Y media hora, 40 minutos. No, muy poco. O sea, una horita. No te rompas comiendo. No, ya lo sé. Ensaladita, algo así. Y después de la segunda con todo. Rosario, 2 de julio. Santa Fe, 3 de julio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos para allá. Vamos por la ciudad marchando. Vuelta y media por la radio. Es viernes y amamos este horario. Se unan nuestros corazones explotando. Compartimos cada momento de Urbana Play. 104.3 ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Somos radio. En todos los formatos. YPF Full es un lugar al que puedes venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje. Y además, te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full. Un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Seguro pensás, uh, otra publicidad. Qué pesados. Pero nosotros somos livianos. Porque somos Miquel o Bultra. La primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Miquel o Bultra. It's only worth it if you enjoy it. Debercomeración. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. Unidad. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp. Once sesenta y ocho sesenta y uno. Ciento cuatro tres. Interactuas. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo. A través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play. Ciento cuatro tres. Una nueva experiencia. Verde. ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí. Porque el nuevo Skip Bioenzimas para Diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo. ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueve las manchas y el daño como nunca antes. Y mantienen los colores vivos por más tiempo. Proba el mejor Skip de la historia. Nuevo Skip Bioenzimas para Diluir. ¿Todavía no sos un Superbieler? En Superbiel tenés una cuenta 100% bonificada esperándote. Además, te ofrecemos un 50% de ahorro en tu primera compra. Animate a pegar el salto. Hacete cliente en Superbiel.com.ar o descargando la app. Cartera Consumo. Sujeto a calificación crediticia. Condiciones de contratación en Superbiel.com.ar. Ni, ni, ni. ¿Te cuento un secreto? El gran mayorista ya llegó a zona oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Ni, 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 ni. En ni, ni, siempre vos compras mejor. Ni, ni. Vení a ni, ni y viví la gran experiencia mayorista. Te esperamos en acceso a este camino del buen aire. Horarios de atención, lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Star Plus Live presenta Tini Tour 2022. Disfruta de este streaming en vivo desde el hipódromo de Palermo con invitado sorpresa. Para que no dejes de bailar ni de cantar. Sábado 28 de mayo a las 20.15 horas. Viví Tini Tour 2022 solo en Star Plus. Star Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. La programación del show puede ser modificada por motivos ajenos a Disney. BBVA presenta... La Verdad. Los que dicen que nunca mienten, mienten. Candela Vetrano. Agustín Cachete Sierra. Mary del Cerro. Y la actuación especial de Tomás Fonsi. La Verdad. Sí. Prepárense para esta locura. Entradas en venta en plateanet.com. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. El Teatro Politeama le abre sus puertas a... La Verdad. Cargamos en acción. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Libertad, predecir, corre en tu paso en la silla. Ese es el amor para mí. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Muzarela Doña Aurora. La receta del sabor. Doña Aurora siempre más sabor. En instantes... Urbana Play Music presenta... Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller... Y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llega Hernán Casiari a Calle Corrientes con su gran show. Una madre extrovertida. Nunca antes una madre humilló tanto a un hijo. Cuando yo estaba tratando de parecer masculino... Chichita entraba sin golpear y decía cosas así. Hernán, ¿ya leíste a tus amiguitos la hermosa poesía que escribiste? Martes 31 de mayo, 20.30 horas. Teatro El Nacional, Sancor Seguros. Conseguí tus entradas en Platea Net o en la boletería del teatro. Corrientes 960. Una madre extrovertida con Hernán Casiari. Invita Urbana Play. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Fargo, el pan de nuestras mesas. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 104.3 Suscríbete. Ocho de la noche, un minuto en la República Argentina. Le agradecemos a Hell's Pizza, la pizzería pionera estilo New York que revoluciona con más de 30 locales. Hell's-pizza.com y su perfil de Instagram es arroba hellspizza.ar Gracias a Biomarket, el supermercado orgánico de la ciudad en Poirredón 2088. Más sucursales, biomarket.com.ar. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica, arroba Biomarket Orgánico. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Señoras y señores, saludamos a Sherman Tedeskini. Gracias por dirigirnos, Sherman. Gracias a Machu, a Machu. A Manu Rey, a Manu Bicho Rey en la producción de controles. Gracias a Garba en la robótica. A Mati Marchito en el Graf. A Nacho Sosa por estar con nosotros. A Agustina Neyenrati, a Tatiana Gisela Rose. Gracias, Guido Coralo. Te esperamos pronto, después de la operación de ligamentos. Te esperamos, Guido. La familia Gorriti en la técnica. Majo Echeverría en la música. Andrés Pandiela, nuestro director. Y Matías Lártora, que se despide. Así. Voy ahora a un evento de coleccionistas de autos. Muy bien. Real. En el millonquiza, Pablo. En el barrio cercano a Oblab. Mirá, muy cerquita de Oblab. ¿Lo puede llevar? ¿Sí? ¿Sí? Oblab sigue, puede pasar a Basta Saavedra. Muy bien. No, yo vivo ahí en Norquilla. Sí, 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 está bien. Deciré que sí. Ok. Sí, obvio. Bien. ¿Y en calidad de qué vas, Chacalito? Algunos de estos autos van a estar en la Back in the Night Party, entonces nos invitaron, porque son autos de colección, de algunos de películas, series viejas. Bien. Hay un auto de James Bond, está en la camioneta del señor Miyagi. Muy bien. Grosso. Literal. 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 Pablo. Daniel Fábregas le dice esto a su gente. Vieja, vas a cumpleaños el domingo, no te digo feliz cumpleaños, pero gracias por todo. ¡Ay, qué lindo! Había un corazón. ¡Qué tiende! ¡Ay, Pablo! El lunes abrí con un tema dedicándole a ella. Igual a hacer monólogo en el cumpleaños. Tenés mirada de Tana, te ponés triste cuando alguien me hace algo lindo. Sí. Eso es de Tana, es decir, ¡ay, mirá lo que es! Si te pasa algo bueno, ¿no? Igual que haz un monólogo y se lo cobres, me parece demasiado. No, pero no, mi hijo le hace un reprecio. Pero la hace precio tu mamá. Pero es tu vieja. Claro, pero son 25 minutos. Pero la hace precio. Pero ella te bancó un montón. Pero estás jubilada, se la lleva una buena parte. Claro, claro. Julieta, Lucía Lapín, se despide de la siguiente manera. Recuerden dormir con las persianas bien arriba, que el Alba le los acaricie, mañana les acaricie. Que les diga buen día, disfrutar de este sábado arriba, arriba, ponen la radio, ponen YouTube. Ya está bachiller, ¿entendés? Cuando prendés la radio, pues venimos nosotros, venimos a Punto Caramelo. Entonces se va a disfrutar. El sábado que sea largo, 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 pero siempre con la cortina arriba o a los costados. Es para discutir otro día, pero entonces no tengas cortina. No, porque si salís de bañarte, no querés que te vean de enfrente. Si tenés un edificio, tenés que cerrar la cortina para no mostrar tu cuerpo. Sí que te vean dormir. Fin de semana, no. La gente no ve por la ventana, fin de semana. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weidreich y volveremos el lunes a las 5 de la tarde. El abrazo, la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una chica que hoy se sacó una foto con un famoso. Le daremos el premio a la oyente más cholula del día. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. Movistar TV presentó Vuelta y media. Movistar con todo. Con celu, como...